Grupo de Tocoa, Mountain Bikes de Tocoa, motivando a las personas a hacer este deporte. Únete, te encantará. No importa si eres joven o adulto, mujer u hombre, el ciclismo es de todos. Todo logro empieza por una decisión. Bien, inténtalo, invitándoles para que forme parte de este grupo de jóvenes que se han integrado y que han formado esta actividad constante para que se una y pueda hacer ejercicio a través de la bicicleta. Aquí estamos viendo algunas de las actividades que hacen, o que han hecho, por donde han andado, con algunas rutas que ellos ya tienen establecidas, y de las cuales se ve muy bonito. Y además es un ejercicio sano, pero requiere de decisión, de que usted lo intente, de que lo intente, y que lo pueda realizar, a unirse, como le reitero, a este grupo de motocicletas. Y además, el grupo de Tocoa, Colón, eh, Mountain Bikes, Tocoa. Aquí vemos también otro recorrido que hacen, y los dejamos para que disfruten de este recorrido. ¿Cómo dice, Copán? Si usted ha visto estas imágenes espectaculares. ¡Cántela, cántela! En nuestro canal de YouTube, por las noticias, tenemos que en... ¡Vamos para Castilla! Va a haber falta ahí un poquito más, desde Tocoa. Noticias de Tocoa, ahí nos hemos creído. ¡Somos unos animales! ¡Je, je, je! ¡Noctur! ¡Está viejito! ¡No sé cómo!